¡Los Románticos del Perú! ¡Vamos a otros! ¡Qué bonitas acciones! ¡Hoy y siempre! ¡Con los Románticos del Perú! ¡Haciendo patria historia! ¡Simplemente! ¡En este bonito escenario! ¡Compartiendo la alegría! ¡Con el Perú entero! ¡Porque aquí está! ¡Elmer! ¡Elmer! ¡Clarcina! ¡Saludos para ti! ¡A ustedes hermanos de récord! ¡Innegación para todas las filias! ¡Innegación para todas las marías! ¡Y para Rosemary! ¡Vamos! ¡Tengo una pieza que conocí! ¡Silvia! 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 ¡Dónde está la filia! ¡A dónde! ¡De tu hermosura me enamoré! ¡Silvia! 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 ¡Cuándo se lo sabe! ¡Cuándo se lo sabe! ¡Ahora que te conozco ya no te dejaré! ¡Silvia! ¡Silvia! ¡Para Corizón con producciones! ¡Ahora que te conozco seré tu sonido! ¡Esto a ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde están las Silvias! ¡Cuántas Silvias esta noche! ¡Dónde están las chicas que quieren el nombre Silvia! ¡Silvia! 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 ¡Y yo digo! ¡Guardenla señora! ¡Tengo una pieza que conocí! ¡Silvia! 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 ¡Dónde están las Silvias! ¡Dónde están las Silvias! ¡Dónde tu hermosura me dores Silvia! ¡Silvia! 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 ¡Ahora que te conozco ya no te dejaré! ¡Silvia! ¡Silvia! ¡Qué bonito señor! ¡Qué bonito! ¡Ahora que te conozco seré tu sonido! ¡Seré tu admirador! ¡Venga! ¡Venga que le mandes la mano la Machita más alegre! ¡Dónde está! ¡La Machita más alegre! ¡Dónde está la Machita más alegre! ¡Le levantes los brazos! ¡La Machita más alegre! ¡La Machita más alegre! Dice... Canto tiempo cantando en las fiestas Silvia, Silvia, Silvia Nunca he visto una chica tan hermosa Silvia, Silvia, Silvia Solo daría cuenta por tu hermosura Silvia, Silvia Cántalo, 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 pero fuerte Solo daría cuenta por quererte por amar Los hermanos Guamaní Para la gente de La Uani Los hermanos Guamaní Gracias, bienvenido, bienvenido Hoy para bailar y gozaco los románticos del Perú Irmel Calcina Los hermanos Guamaní Con cariño ¡Feliz aniversario record! Canto tiempo cantando en las fiestas Silvia, Silvia, Silvia Nunca he visto una chica tan hermosa Silvia, Silvia, Silvia ¡Qué rico, qué rico sabor! Solo daría cuenta por tu hermosura Silvia, 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 Silvia Solo daría cuenta por quererte por amar Silvia, 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 Silvia Veneno para morirme, nunca te pareciera 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 Quisiera tomar, vete, no Véntenos para morirme Olvidarte para siempre Véntenos para morirme Olvidarte para siempre ¡Sí, señor! ¡Qué bonita la gente hermosa! ¡Qué bonita la gente hermosa! Véntenos para morirme Olvidarte para siempre ¡Sí, señor, señor! Véntenos para morirme Olvidarte para siempre ¡Las figas de Zabulla! ¿Qué pasó por aquí? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la gente hermosa! ¡Qué bonita la gente hermosa! ¡Esa salía fuerte! ¡Vale, dale, dale! Para la próxima, para la próxima ¡Mira mis chicas solteras! ¡Mira esa voz a muñecas! ¡Qué bonita la buena dice! ¡¿Qué bonita la gente hermosa! Yo no tengo quien te medita, no te gasto de irte haciendo Una, una por una, regresen al área por favor